Bueno, hoy es 1 de abril del año 2022 y tu papá me dice que es americano y es que tu mamá nació en Asia o nació en Europa tu mamá también es americana, ya nació en Colombia Colombia forma parte de América también Pues Norteamérica y Suramérica Ah, ahora sí, como usted dijo, mi papá es americano Norteamericano y mamá es colombiana de Suramérica Suramericana es Si es que hay la tendencia de pensar que los únicos que son americanos son los gringos y eso no es cierto No, ninguno son americanos Es que hasta excluyen a los canadienses Ah no, los únicos americanos somos nosotros ellos son canadienses Eso no es cierto No, solo yo creo que los indios Listo No, no es más durito y más Tu vives con quien Con mi mamá y su esposo Mi padras Mi padras ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Mi miedo O sea que tienes miedos ¿A qué le tienes miedos? A todo A los lápices también A los celulares también A los árboles No, eso no es cierto que le tengas miedo a todo Sí Bueno, yo voy a poner aquí miedo a los celulares Ni a los cuadernos Miedo de De la vida De la vida De no entender Ni de estar aquí sin opción No entiendo ni de estar aquí Sin opción Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Cambiar pues Mi vista en yo misma Como no tener tanto odio A mí Tengo mucho odio a mí ¿Y por qué odias a mí? ¿Qué te hizo a mí? Eso no sé Pues ahora lo averiguamos Porque a mí no tiene la culpa Listo ¿Qué más vas a sacar hoy de ti? No sé cómo hacerlo también en español Digo en inglés ¿Es posible que te entiendan? No No sé si no lo estaba pensando No sé No sé Como No quedar como destacada Quiero como tener la Habilidad de moverme Sin quedar como siempre destacada En esa mente de atrás Como esa Like Stuck in the past Or stuck in the present Quiero estar como más enfocada En el momento Y como Sí Pero ¿Qué estudiaste? Business Estudié Negócios Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ni Miedo de la gente De Siempre Pensar que todos son Malos Pienso que todos son malos No malos Pero Like No sé Me da como miedo Como interactuar Porque siempre están Como en sus propios problemas O eso Casi Nunca Pueden estar como Bien amigos O bienestar Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Cambiar la persona que era Alguien nueva No sé Listo Ok ¿Hay tristeza en esas? Sí Como Tristezas Como Sadness Sí Pero como ¿De mí o de Cualquier cosa que te ponga triste Si todo me pone triste Pero no sé? Pero digo Pero digo todo como No sé A veces como Tengo emociones que Que son muy fuertes Pero son de nada Como solamente pues Para llorar Pues Ni No es nada Es como Nada y lloro Listo Tienes hermanos Tengo como Dos hermanas Como dos hermanas O sea que Ni Perdió hasta la cuenta Es que nunca las he conocido Ellos son de mi papá Pero no somos como No sé si eso Cuenta Entonces Te ves poco con ellos Nunca las he conocido Entonces Por tu lado Tu mamá eres única Sí Listo Hay culpas Remordimientos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A mí Culpas como Como que hiciste Algo mal hecho Y después Yo por qué hice eso? Pues Cuando Como empuja a la gente O cuando quiero ser sola Y mi Adicción Ah Mi adicción ¿Tienes adicción a qué? Sí ¿Qué consumes? Una pastilla De dolores Oxycodone Soy adicta Una pastilla Una pastilla De dolores ¿Y qué te produce Esa pastilla? ¿Qué sensación? Como Amor Como Seguridad Me produce Amor Seguridad Listo ¿Y quiere Dejar esa adicción hoy? ¿La quiere retirar De su vida? Claro Sí A mí Ya empecé Ya Ya estoy como Ya dejándola Pero Pues no duele Como decirlo Y si ayuda ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi tía De mi mamá Y mi perro ¿Cómo llama tu tía? Doris ¿Qué nombre Le tenías Al perro Bear Como oso Bear Algo más No sé Quiero Perdonar Más a mi papá ¿Y te ves Con él De vez en cuando Nunca? No Sí Todo el tiempo Bueno Y en el brazo ¿Qué es lo que tienes Dibujado arriba Cuatro puntos? Ah Ese es el Cambo Que me hice Esos Te cojan Un Una Como De una ranita De las amazonas Era para hacer Detox Para sacarme Los químicos De la pastilla Para Ayudar Para no ir A hacer Y no Tomar esas cosas Malas Y Ir al doctor Eso me lo echaron Y me Saca todo Ay Ay Anderson Sí Era fuerte Bueno Entonces vamos a comenzar Voy a hacer una pausa Un corte En el vídeo Ok Y empezamos a grabar Cierra los ojos Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento Cualquiera De tu vida Niña O grande Triste O con miedo Tu papá O la tía Doris Uno Dos Tres Si era de día O era de noche Viendo Mi tía Ya como Muerta Como Ya como Muy Flaca Y Ya como Pues Muerta Pero Viva Vamos a hablar Con ella Porque la tía Doris No ha muerto Lo que murió Fue el cuerpo Que ella tenía Ella tenía Ese cuerpo Flaco Pero ella es espíritu Y ahora Se va a poder Comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente A través De tu mente Salúdala Y pregúntale Cómo está Te voy a mostrar Cómo va a ser La comunicación Te voy a hacer Algunas preguntas Y no me respondas Con la boca Yo te diré Cuando Cómo te llamas Ya Ya Cuántos años Tienes 21 Ahora sí Te pregunto ¿Las respuestas Llegaron a tu mente? Sí Pues bien Así es como La tía Te va a responder Salúdala Y repite Lo que la tía Dice Para que quede Grabada Cuando yo Le pregunto Sí No entiende Yo le voy a hacer A la tía Dos preguntas Que acostumbro Y tú repite Lo que la tía Dice Doris Te saludo Y te hago Dos preguntas Que acostumbro Tu sobrina Cheyenne Es fea O es linda Es inteligente O es tonta ¿Qué dijo la tía? Que yo soy linda Doris Tú conoces A tu sobrina linda Más que yo La viste nacer La acompañaste En parte de su vida ¿Qué consejo Le das hoy A tu sobrina linda E inteligente? Debo responder Para yo saber Que dijo la tía Ah No Perdón Honestamente No la No sé Dígame Cómo Estoy tratando Pero no sé Debo como Pensar Que ella No Mira Te voy a mandar Ya al whatsapp Una información La lees Y en diez minutos Te llamo Ok Bueno Ya te la mando Suspendo aquí un momento Ok Listo Ahora sí Miraste Miraste la información Sí Las cuestiones Y todo Lindo Pero no encontré Aquí Cuando dice Cuando So cuando yo Me pongo En esa trance Es que estoy Como Dejando Esos pensamientos De ellos También No es que voy a Escuchar una voz No lo vas a escuchar Vos Por eso Por eso Por eso Yo te dije Te voy a mostrar Cómo es la comunicación Te voy a hacer Algunas preguntas Y no me respondas Con la boca ¿Cómo te llamas? Y eso es ¿Cómo? La respuesta Llega a tu mente Ok ¿Cuántos años tienes? Eso llega a tu mente Ok Eso sí Ya entiendo Perdón Bueno Entonces ponte cómoda Ya estoy lista Entonces cierra los ojos ¿Me puedes ver bien? Cuando te recostaste Se movió el teléfono Entonces Listo Cierra los ojos Y respira lento Y profundo Con la respiración Vamos a aumentar El volumen de aire En los pulmones Y por consiguiente El nivel de transferencia De oxígeno A la sangre A medida que tu sangre Se vaya enriqueciendo En oxígeno Y circule Hiperoxigenada Por todas las células De tu cuerpo Poco a poco Gradualmente Sentirás sensaciones Podrás Recordar Eventos olvidados Revivir emociones Revivir emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Mientras respirar Lento Y profunda Háblame Háblame de un momento Triste De algo que te afectó En tu vida Niña o grande La tía Doris O tu papá O tu papá Dos Recuerda ese momento Tres Si era de día O es de noche Si estaba sola O con alguien Si estabas triste O con miedo Si era de día O de noche Si estaba sola O con alguien Si estabas triste ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? Viendo a mi tía Irse de ella misma De ese cuerpo Hacer cosas sin ella Que hicíamos antes Sin ella Pregúntale que si ella Ha estado contigo Ya, perdón No te escuché Pregúntale a la tía Que si ella Ha estado contigo Y yo le voy a volver a preguntar Lo que le pregunté hace rato Doris Doris ¿Tu sobrina ¿Es fea o es linda? Muy linda Entonces dígaselo Entonces dígaselo Dígaselo A Cheyenne le va a gustar Escuchar eso ¿Y es inteligente o tonta? Dígaselo Dígaselo también Dígale a Cheyenne Que ella es muy linda Y muy inteligente ¿Te sientes orgullosa De tu sobrina? Sí Dígaselo ¿Le quieres enviar Un abrazo espiritual? Sí Abraza a tu sobrina Abrázala Doris ¿Qué le quieres decir hoy A tu sobrina linda E inteligente? No se preocupa Que estas cosas se van a pasar No te preocupes Todas estas cosas van a pasar Sí Entonces graba leer eso a Cheyenne En la mente y en el corazón Todo esto va a pasar Doris Yo voy a leer Lo que escribí con Cheyenne A ver qué le aconsejas Tenía miedos A la vida ¿Qué estaba causando Esos miedos En tu sobrina linda? ¿A qué le tenía miedos Cheyenne? De crecer Tenía miedo de crecer Pues Doris Hay que quitarle ese miedo A tu sobrina Porque tu sobrina linda Va a crecer Y seguirá siendo linda E inteligente ¿Me ayudas a retirarle ese miedo? Sí Entonces hagamos algo Doris Muéstrale en el espejo del tiempo Cómo va a ser ella cuando crezca Muéstrale Cuando ella tiene 40 años Muéstraselo en el espejo del tiempo Cheyenne Observa en el espejo del tiempo El momento en el que tú tienes 40 años ¿Observa si te casaste? No ¿No te has casado? ¿Tienes enamorado? No. ¿En qué trabajas en ese momento que tienes 40 años? ¿Con mis propios...businesses? Muy bien, muy bien. Ahora Doris muestra la Cheyenne cuando tiene 50 años. 50 años. Ahora Cheyenne, observa en el espejo del tiempo cuando tú tienes 50 años. ¿Estás importante en el negocio? No. ¿Con quién vives? No. ¿Sola? Vives sola. ¿Tienes algún animal, algún perro? Sí. ¿Eres feliz? Sí. Muy bien. Ahora Doris muéstrala a tu sobrina cuando ella tiene 60 años. 60 años. Cheyenne, observa en el espejo del tiempo cuando tú tienes 60. ¿Sigues siendo bonita como cuando tenías 21? Sí. ¿Sigues siendo todavía inteligente? Sí. Muy bien. ¿Y ya te jubilaste? ¿Ya te pensionaste o todavía trabajas? No, ya no trabajo. Ya no trabajas. ¿Y con quién vives? Sola. ¿Y eres feliz? Sola. Con los perros. Vives sola con los perros. Are you happy? Sí. Muy bien. Ahora Doris muéstrala a tu sobrina cuando ella tiene 80 años. 80 years. Cheyenne, observa en el espejo del tiempo cuando tienes 80 años. ¿Todavía eres bonita como cuando tenías 21? Sí. ¿Todavía viven los perros o ya se fueron? Ya se fueron. Muy bien. Y a ti también te falta poco ya para irte. Ya casi terminas tu misión aquí en la Tierra. ¿Consideras que cumpliste bien tu misión? Sí. Muy bien. ¿Aquel temor que tenías a crecer cuando tenías 21 años desapareció? Sí. Muy bien. Ahora Doris lleva a tu sobrina al momento en el que ya ella también se va. Al momento en el que regresa a la luz como espíritu que es. Al momento en el que ya suelta ese cuerpo bonito que tuvo. Acompaña a tu sobrina a la luz. Ahora Cheyenne, ¿ya soltaste ese cuerpo que tenías? Sí. Entonces vete a la luz, vete con tu tía. Ahora que ya estás en la luz, ¿qué consejo le quieres enviar a la joven de 21 años? A esa joven que apenas está empezando la vida. Que no enfoca en esas cosas y que se enfoca a ser feliz. Enfócate a ser feliz. Y seguir. Termina las cosas y seguir. Termina las cosas y sigue. Aplausos por eso que le estás diciendo tan bonito a Cheyenne, la joven de 21 años. ¿Entonces le retiras todos los miedos que ella tenía? ¿O le dejas alguno de recuerdo? No. Yo le tiro a todos. Todos. Yo estoy de acuerdo contigo. I did the same. Retírale todos los miedos. No los necesita. Y donde estaban los miedos, colócale cosas lindas, happiness, bonitas, beautiful, nice. ¿Ready? Sí. La jovencita de 21 años también le tenía miedo a la gente. Sí. ¿Le retiras ese miedo, entendiendo que ella también es gente? Sí. Entonces retiraselo. Ella decía que le tenía odio a mí misma. ¿Le retiras ese odio que ella le tenía a mí misma? Sí. Fuera. Retirado. Out. Ella tenía tristezas. ¿Ya se las retiraste todas? Más o menos. Out. Retiraselas. Recuerda que ella empieza hoy la nueva fase de su vida. Recuerda. Recuerda que le está esperando una señora adulta feliz. Doña Cheyenne. Sí. Entonces retírale todas las tristezas. Sí. Sí. Faltan dos puntos. Cheyenne era adicta a unas pastillas. ¿Le retiras eso completamente? Sí. Tú retiraselo completamente. Que el solo sabor o el olor de esas pastillas le produzcan náuseas, repugnancia, fastidio. Don't like. Sí. ¿Ready? Sí. Sí. Último punto. Cheyenne quiere perdonar a Robert, a su papá. Sí. ¿Perdonas a ese man? Sí. Sí. Listo. Perdonada. Bueno, Doris, parece que terminamos. Hazle una última revisión. Hazle un escáner a tu sobrina linda inteligente para ver si falta algo más por cambiar. Excelente. Así. Si no. Sí. Se ha quedado acá. Ahí está. Generalmente. No lo más. No. No. ¿Encontraste algo, Doris? El mismo miedo, pero ya lo sabía. Ya lo sacaste, muy bien. ¿Le quieres enviar cinco abrazos más espirituales a tu sobrina linda e inteligente? Sí. Entonces envíale cinco abrazos. Y después de que le des el cinco abrazo, ¿la quieres despertar bien feliz, bien llena de happiness por todo el body? Sí. Bueno, entonces abrázala y cuando termines de abrazarla la despiertas full happiness, muy alegre, contenta. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Lista para comenzar el resto de tu vida? Sí. Sí, me gustó mucho. ¿Qué le aconsejas a tus fans, a tus admiradores? No, que les hagan, que les hacen feliz y que, no sé, que respiran. Muy bien. ¿Permites compartir esta experiencia con tus admiradores? Sí. Pues sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla. Ok. Ok. ¡Gracias!